Marimaricón, Marimaripupey, Marimaripuamuán, acá estamos 500 años de resistencia en América, más de 200 años de la resistencia a la opresión por esta parte del territorio y hoy, nuevamente, como ha ocurrido prácticamente todos los días de este último tiempo, las plazas, las calles han expresado la voluntad del pueblo para decirle basta a estas políticas antipopulares, basta al saqueo, basta la entrega, basta a los CEOs que gobiernan hoy. Más de 100 años hemos conocido a los mismos que hoy gobiernan por estos lugares, a los Menéndez Brown, a los Anchorena, a todos los grandes terratenientes que de la mano de la sociedad rural, de la Unión Industrial y de los grandes grupos económicos, nuevamente, están saqueando y están robando todo el patrimonio que es de nuestro pueblo, porque una cosa hay que aclarar, los únicos que producen riqueza son las manos de los trabajadores, son las manos de los agricultores, no son los patronales, no son los políticos que hoy están en la casa de gobierno, son los trabajadores los únicos que producen la riqueza y son los trabajadores, los sectores populares, los únicos que garantizan la institucionalidad, que garantizan la democracia en todos los países. Así que eso que dicen que las movilizaciones y que la expresión en las calles desestabilizan es una gran mentira, esto garantiza la democracia, profundiza la democracia y construye el poder popular. Hemos recorrido, en estos últimos días hemos recorrido, cada lugar de este país, los trabajadores y trabajadoras y los sectores populares, para decirles no a esta política de saqueo, no a la destrucción de la universidad y de la educación pública, no a las economías regionales, no a la entrega de nuestro patrimonio a ningún gran terrateniente o a ningún gran capital. Acá hemos visto cómo han desmantelado la poca política para ayudar a los pequeños productores y a los productores pobres y a las comunidades indígenas. Vemos cómo destruyen al INTA, al INTI, a la agricultura familiar y nosotros decimos que gran parte de esto es el sostenimiento de la economía de todos los sectores. gran parte de lo que se consume hoy es precisamente lo que producen nuestros productores, lo que producen nuestros agricultores. Por eso, defender la soberanía territorial, defender la soberanía alimentaria es un deber hoy más que nunca, compañeros. y seguramente hace algunos días como respuesta a las movilizaciones multitudinales que ha habido en nuestro país, la respuesta de este CEO que hoy gobierna el país ha sido de que va a profundizar el rumbo, que no se va a apartar del rumbo que ha elegido, o sea que esperemos más miseria, más hambre y más entrega. Frente a esto, desde todos los sectores populares, de los trabajadores y trabajadoras, le decimos que nosotros también ratificamos el rumbo de la lucha, la unidad hasta conquistar la libertad definitiva, compañeros. Y para terminar, y para terminar decir que todas estas políticas de entrega también en nuestra Patagonia tiene, como ha sido históricamente, una triste historia de persecución y muerte. hoy el accionar conjunto de las fuerzas represivas persiguen y criminalizan al pueblo mapuche que se llevó a la vida de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, y que hoy persigue a los peñis y la buen, acusándolos a ellos cuando saben precisamente que han sido los albatros los que han matado a nuestro peñi Rafael Nahuel de la mano de una justicia y de los jueces que son entreguistas y funcionales a este sistema de opresión. Muchísimas gracias, compañeros. Más unidad, más lucha para vencer.